...y para la familia de Radio La Voz... ...el coordinador departamental de salud de La Paz, a cargo de la dirección de... ¿Qué sos de Fonseca el que estaba en Vialidad? Tocayo, somos Tocayo. Ah, Tocayo, no, sí, Raúl, cocinaba rico, eh. Sí, en serio, nos invitaba a comer allá en La Paz o en San Gustavo, depende de donde sea. No, un excelente cocinero. Y para algo tenía que servir. Bueno, contame un poquito la realidad de San Gustavo. Bueno, San Gustavo es un pueblo, una ciudad, digamos, que está a 25 kilómetros de La Paz... ...que tiene mucha influencia en el hospital que tenemos ahí, que es como geriátrico... ...sobre todo en la zona rural del norte, pegadito ahí entre Feliciano y Corrientes... ...no es Ricón para que la gente se ubique. Sí, sí. Tenemos más de 4.000 personas que se van a atender en el hospital, entre la zona rural y la ciudad, digamos. Y bueno, tenemos muchos caminos rurales. El departamento de La Paz es el departamento que más kilómetros tiene de caminos rurales. Sí, es cierto. 2.000 kilómetros o más de caminos rurales entre ricos y mejorados y caminos de tierra. Así que esta ambulancia para nosotros es una herramienta fundamental. Y sí, total. Nos hacía falta. Fue uno de los objetivos que nos planeamos allá hace unos años atrás cuando asumimos la dirección. Así que bueno, la verdad que muy contento que las cosas se vayan haciendo realidad. Y es un aporte muy valioso para nosotros y para poder llegar a todos los vecinos de la zona, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No solamente ahí en San Gustavo, sino un poquito más adelante, Cuatro Bocas. Bueno, la verdad que la paz creo que la conocí completa, ¿no? No solamente en campaña, sino con otras actividades. Y realmente cuando hablan de estos temas toca mucho porque saben, sabemos muchas veces la soledad que viven, ¿no? Y que por ahí dice, ¿cómo nos olvidan? Pero evidentemente ahora se han acordado de ustedes. No, la verdad que estos últimos años hemos trabajado muy bien. La pandemia también nos ha ayudado a trabajar en redes, en redes con otros hospitales, con el hospital de cabecera. Siempre nos estamos apoyando mutuamente. La verdad que se trabaja muy bien. Se ha progresado mucho. El año 21 nos entregaron una ambulancia, una Mercedes 0 kilómetros. Ahora viene esta otra, para reemplazar la otra ambulancia que teníamos, otra Mercedes 2012. La verdad que, y ahí está, que va 4x4, que nos permite acceder a muchos lugares que antes no lo podíamos hacer. Así que, no solamente para atender las urgencias, sino para hacer ciertos operativos. A veces hay caminos con animales, la zona ahí de Bui, Paso Telégrafo, Paso Junque, que se llama. A veces en San Ramírez, Las Tocas, Las Colonias 3 y 14, Saucecito, otros caminos intransitables. Así que, bueno, esta es una herramienta para nosotros que es fundamental, como te decía, para poder dar un montón de soluciones a todos los vecinos de esta zona del departamento, sobre todo. Totalmente. Fonseca, gracias por prestarte el diálogo. Te dejo un fuerte abrazo, hermano. Bueno, le agradezco a usted. Dejarme mandarle un gran saludo a nuestra ministra, Sonia Velázquez, a todos los equipos de trabajo. Por ahí la vía atrás tuya, André. Gracias, Fonseca, gracias, 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 gracias. Miguelito, ¿dónde estás ahora? Estaba justo mostrando la camioneta, la ambulancia, que hablaba recién el referente de San Gustavo, nosotras, pero esta es una Mercedes, un poquito más amplia, sí. Gracias. Gracias. Gracias.